Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero que veamos cómo podemos generar tráfico gratuito desde Facebook. Atentos que no es lo que estáis pensando. No vamos a hablar de grupos, no vamos a hablar de intercambios, no vamos a hablar de SMMs, nada. Es una forma de generar tráfico que ahora mismo, ahora, el día de hoy que estoy grabando este vídeo, está muy bien, está bastante bien cotizada y con la cual tú puedes generar ingresos, ya sea con el tráfico mismo o promocionando cosas dentro de esto que te voy a decir. Atento, quédate hasta el final porque te voy a dar el paso a paso. Este vídeo va a ser súper cortito, vamos a verlo todo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Dos, esta forma de generar el tráfico desde Facebook, la gente la está subestimando porque creemos ahora mismo que Facebook está matando el tráfico orgánico, que ya no nos alcance, que nuestros posts son nada. Y efectivamente hay una parte que está muy lenta y que son los posts. Los posts de Facebook normales ya no están funcionando como antes. Pero, hey, que hay otra cosa que está funcionando muy, pero que muy bien, que también es de Facebook y que están haciendo poquito porque se piensan que todo Facebook está lento, pero no. Mira, vamos a entrar a Facebook y esta es una página que yo tengo. Atentos, página. Estoy hablando de páginas. Nosotros tenemos que trabajar con páginas, no con grupos y no con otra cosa. Simplemente páginas. Vamos a crearnos unas páginas y en la página no importa que no pongas nada. Lo importante, lo más importante aquí es que tengas perfectamente preparada tu página para que cuando la gente llegue, que llegará, sepa dónde clicar. En este caso, ¿ves? Solo tengo un enlace, nada más uno. Y solo ahí van a dar clic en mi bio, ad bio, ahí, nada más. Y como ves, esta página no la tengo apenas nada. Es una página medio vacía, pero me está funcionando. ¿Cómo? Muy sencillo. En lugar de estar poniendo post a cada rato, lo que yo estoy haciendo es subir Reels. Los Reels están funcionando muy bien en las páginas de Facebook. Aquí tienes la enchefaz completa. Fíjate que te dice que hay un temente, un vídeo en directo, foto. Esto es lo que no está funcionando muy bien ya. Pero los Reels sí. Los Reels sí ahora porque le está dando mucho impulso a Facebook. Facebook quiere hacerle la competencia a TikTok, quiere hacer competencia a Shorts, quiere hacer competencia al mismo Instagram con sus Reels. Y está poniendo Reels en sus páginas de Facebook. Por lo tanto, están funcionando bien. Y hacerlas es muy sencillo. Pero antes de que te pongas a hacerlas, tienes que pensar para qué vas a querer ese tráfico. En mi caso, en mi caso, yo estoy trabajando con esta página que es de autoayuda. De ser help en inglés porque ya sabes que a mí me gusta mucho el público anglo, el público de Europa porque pagan mejor. Vamos a dejar las historias. Pagan mejor. Y lo que yo estoy haciendo es subiendo Reels. Si le dan clic aquí, pues irán a mi sitio. Si le dan clic aquí, irán a mi sitio. Si le dan clic aquí, irán a mi sitio. Y mi trabajo únicamente es hacer los Reels. Atento. Hacer los Reels no es complicado. Es increíblemente fácil. Puedes tú ir a... Aquí vas a buscar, por ejemplo, en mi caso, Mindset Hacks. Ya está. Mindset Hacks. Y todo lo que me salga de Mindset Hacks, los Shorts, pues, yo los puedo descargar. Y ya los descargo y los subo como si fueran míos y sin problemas. Ahora mismo, sin problemas. Más adelante, sí que habrá problemas de autorías, de plagio, de cosas, pero ahora mismo no. Así que es el momento de empezar a trabajar. Tú puedes descargarlo con muchas páginas que hay por ahí por Internet. Hay un montón. Y ponerlo en tu página si es que vas a trabajar con el Mindset. ¿Y qué vas a promover? Bueno, pues, en mi caso, yo me fui a un producto de Clickbank que estoy promoviendo. Y ese producto es el que estoy poniendo en mi Squish Page. Que es esta vez cómo generar dinero, construye tu sitio entero, esto te va a ser dinero, la cuenta de Wise. En fin, yo los envío aquí. Y además, la belleza de las landing de este tipo es que yo puedo cambiar los enlaces sin cambiar la URL. Pues, está genial. Bueno, pues, ya que tenemos esto, nos vamos aquí y vamos a subir Reels. Le voy a dar clic a Reel. Yo hago mis propios Reels. A mí no me gusta copiar de ningún otro creador, así que yo hago los mismos. Voy a dar a Add Video. Voy a subir este, que lo tengo yo, que no soy un tipo normal. ¿Vale? Le vas a dar a Next. Next. Aquí le vamos a poner los detalles del Reel. ¿Qué tipo de detalles? Por ejemplo, I'm not a normal way. Nadie se espera que sea Elon Musk. Pero vamos a poner los hashtags. Elon Musk. Fíjate cuántos hay. Elon Musk. Vamos a poner aquí otro hashtag que sea Small Business. Por ejemplo, este, Small Biz. Vamos a poner otro que sea Business Owner. Met 10 millones. Y simplemente así lo voy a publicar. Publish. Si te fijas, yo aquí le puse mi sitio web, pero no hace falta ponerlo. Yo se lo he puesto porque yo hago mis propios Reels y yo los edito. Así que yo puedo ponerle lo que yo quiera. Bueno, lo está subiendo ahí. Me avisaron cuando esté procesado. Y lo cierro. Y una vez que ya lo tenga, yo no voy a ver nada. Pero si le doy aquí, donde están estos tres puntitos, y le doy a View As, lo veré como el público. Así es como lo ve la gente, ¿ves? Si le dan clic en mi portada, van a ver mi sitio web. Si le dan clic aquí en mi foto, van a llegar a mi sitio web. Aquí solo tienen un enlace. Y estos son los Reels. El que acabo de subir no lo ha puesto, pero estos son los Reels. ¿Ves? Ahí está un Reel. Esta es una imagen que he puesto de portada. Aquí hay otro Reel. Que estoy promoviendo ahí unas templates. Y aquí son otros Reels que tienen que ver con mi nicho. Que es el crecimiento para emprendedores. Bueno, pues ya está. ¿Ves? Fácil. Sencillo. Y de esta manera yo estoy trayendo tráfico a mi página. Desde Facebook. Pues ahí está. Ahí no da normal guy. Sin pelearme con Facebook. Sin poner enlaces que están prohibidos. Sin estar llenando de posts. Y invitar a la gente a mi grupo. Nada. Los Reels ahora mismo están funcionando bien. Así que ya sabes. Ya te he dicho cómo hacerlos. Búscate un producto para promover. O haz como yo. Una página estilo Linktree. Y le pones varios enlaces. Y la promueves. La pones. Preparas tu página para que sea captadora de leads. Y empiezas a generar tráfico gratuito para tu sitio web. Y de esta manera puedes empezar a ganar dinero. Con el tráfico gratuito de los Reels. Está genial. Te digo que está funcionando bastante bien. Mientras más Reels subas mejor. Y con el plus. Atento con este plus. De que si tú consigues un montón de visitas a tus Reels. Pues tendrás monetización independiente. Podrás postular tu página. Para que monetice con los anuncios de Facebook en Reels. Y ya tienes doble ganancia. Bueno pues ya te he dado estas estrategias. Espero que te sirvan. Que las pongas en marcha. Insisto. Yo hago mis propios Reels. Prefiero hacerlos. Así no tengo problemas ni hoy, ni mañana, ni nunca. No es difícil. Este que estás viendo tú aquí. O todos los que ves míos. Los hago en Canva. Es muy sencillo hacerlos. Bueno pero ese es otro tema. Lo dejo hasta aquí Marketer. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes generar tráfico gratuito. Desde Facebook. Hacia tus enlaces. Ya sea de afiliados. De CPA. De lo que tú quieras. Yo en lo que te he mostrado. Tengo mezclado de todo. Tengo CPA y tengo afiliados. Ponlo en marcha. Porque es la única manera. En la que te va a funcionar. Marketer lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.